Esta señora, que vamos a escuchar su testimonio, había pagado durante dos años a un estudio que se llama Infocor y Algo, dos años que no le arreglaron nada. Yo le expliqué cómo tenía que hacer y ella misma con su esposo en una semana negoció su deuda. ¿No me crees? Escucha. ¿No le han dado ningún resultado? No, pues se acuerda que cuando hicimos la videollamada con usted, usted dijo que en seis meses ya de repente lo remataban, todo eso. Por eso es que mi esposo fue y usted dijo, vaya, ahora mismo mi esposo negoció todo y ya pagó esa deuda ya del préstamo. Inclusive le dieron un documento para que vaya al Banco de la Nación y hizo el pago todo para que ya no tenga problema, nada del terreno judicializado. La solución. ¿Cuánto tiempo han estado con ellos supuestamente negociando? Más de dos años, doctor. Más de dos años sin él y no hemos tenido resultados. Les han cobrado nada más básicamente. Cuenta. Emocionalmente nos hemos desgastado, hasta nos hemos separado. Bueno, ahora ya recién nos hemos juntado. Las deudas casi hacen que se divorcien, pero sabiendo cómo negociar, ellos mismos lo han hecho, ¿no? Bueno, listo. Ya te diste cuenta que la señora estaba pagándole dos años a estos negociadores y no le habían, le estaban cobrando, cobrando, cobrando cada mes. Entonces le hicieron larga y en una semana el esposo de la señora fue y negoció. Cuando tú contratas una persona que va a negociar tu deuda, te van a dar un contrato, pero ese contrato está todo a favor de ellos, no a favor tuyo. Ellos le ponen en el contrato a favor de ellos todo para que si es que tú no les pagas o no te consiguen el descuento, no te devuelven ni 10 centavos, nada. Si es que tú de todas maneras quieres contratar una persona que negocie tu deuda por ti, apunta esto, tómale foto, apunta en tu cuaderno como tú quieras, pero estas tres cosas tienes que pedir que te pongan en tu contrato. Número uno, cláusula del monto de descuento. En esta parte, normalmente cuando un estudio, tú contratas un estudio para que el negocio tu deuda, te van a poner que te van a conseguir hasta 70 por ciento de descuento. Hasta, no, no tiene que ser hasta. Tienes que decir que te pongan como mínimo cuánto de descuento van a conseguir. 70 por ciento como mínimo, no hasta 70 por ciento. ¿Por qué? Porque si te ponen hasta 70 por ciento, quiere decir que pueden conseguir menos 20, 30 por ciento, 40, máximo 70. No, tienes que pedir que te pongan que van a conseguir como mínimo 70 por ciento de descuento si eso te están prometiendo. ¿Ya? Apúntalo, eh. Ojo, luego no me digas, doctor, me han estafado, pero yo te avisé. Yo te avisé. Segundo, tienes que pedir que te pongan la cláusula del tiempo límite de servicio. ¿Recuerdas en el audio que escuchamos que la señora estaba pagando dos años pagando, pagando, pagando y nunca le arreglaron nada? ¿Por qué? Porque en su contrato le habían puesto que le iban a negociar la deuda, pero no le pusieron en cuánto tiempo. Si a ti te están diciendo que te van a conseguir 70 por ciento de descuento en ocho meses, en el contrato debe decir en ocho meses como máximo se le va a conseguir un 70 por ciento de descuento como mínimo. Literalmente. Si no te vas a pasar como la señora esperando dos años, la santa habla de esos sinvergüenzas, a ver si te arreglan algo. Y tercero y muy importante, tienes que pedir que hagan o que pongan una cláusula de devolución. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué pasa en el hipotético caso de que te digan que te van a conseguir 70 por ciento de descuento y solo te consiguen 40? ¿O qué pasa si es que tú estás esperando la santa gana que ellos negocien y tú por tu lado ya negociaste? Si es que no ponen una cláusula de devolución, no te van a devolver ni un centavo. Ahora, doctor, pero no van a querer poner esa cláusula, entonces no los contrates. Mira, nosotros no negociamos deudas, ¿ya? Pero si yo te dijera, oye, ¿sabes qué, señor Diego? Voy a negociar su deuda. ¿Ya? De su deuda de 100 mil se lo voy a bajar hasta 15 mil soles. Aquí está el contrato. Si tú me dices, doctor, ¿me puede poner una cláusula de devolución de que si no me consigue 85 mil de descuento para que yo pague con 15, ¿usted me va a devolver mi dinero? Por supuesto, yo te devuelvo tu dinero. ¿Por qué? Porque yo he examinado su caso y estoy seguro que en su caso se va a poder conseguir un 80, 70, 75, 85% de descuento. Claro, porque primero examinamos el caso. Nosotros no negociamos, pero si es que negociaríamos, lo haríamos de esa manera. Mira, y si vemos que hay casos que no se puede conseguir tanto descuento como hipotecarios o casas, con embargo, le somos franco al cliente. Oye, en tu caso máximo se va a conseguir 30, 40%, no más. Ah, pero le somos honestos. En cambio, estas personas agarran todos los clientes que pueden y les hacen el mismo contrato a todos. El problema es que, como te dije, no en todos los casos vas a conseguir esas cantidades de descuento. Y ahí vienen los problemas que gente que se siente que les han estafado, gente que siente que les han engañado, gente que siente que les han defraudado. Porque les ofrecen lo mismo a todos los clientes y no todos los casos son iguales.